En VR me he enfrentado a soldados, alienígenas y toda clase de monstruos, pero gigantes del tamaño de un rascacielos, nunca hasta que he probado Skydash's Behemoth. Tras la exitosa duología de The Walking Dead Saints and Sinners, el equipo ha decidido cambiar de registro para ofrecernos combates al estilo de David contra Goliat. O hablando en términos de videojuegos, trasladar la experiencia de Shadow of the Colossus a la realidad virtual. Las explotativas estaban por las nubes, igual que las cabezas de nuestros enemigos, y no ha decepcionado. La demo que pude probar en Gamescom contra una de estas gigantescas criaturas me ha dado uno de los momentos más épicos de todos los que llevo en la realidad virtual. Porque sí, se nos viene algo colosal, capaz no solo de erigirse como uno de los grandes imprescindibles de la VR, sino también un increíble juego de acción, independientemente del medio o la plataforma. No todo en Skydash's Behemoth va a ser luchar contra estas gigantescas bestias. En su lugar serán el clímax de varios capítulos de la historia, así que voy a hacer un poco lo mismo que el juego y empezar por los otros pilares de la experiencia. El combate contra humanos, la escalada y la resolución de púdiles. Para empezar, la acción que es lo más visceral y directo. Todo el juego se basa en físicas, y eso se aplica a las diversas armas que podremos usar. Así que, como ocurre en otros tantos títulos de la VR como Sword and Sorcery, las armas colisionarán entre sí. Esto nos permitirá bloquear las acometidas del enemigo, hacer parries y que ellos hagan lo mismo. Pese a este realismo, se nota que Skydash's Behemoth apuesta más por lo arcade, ofreciendo peleas trepidantes donde buscar una apertura en la defensa o el equipo enemigo, para así asestar luego un golpe letal. Al haber un sistema de resistencia, no podemos usar el típico molinillo para arrasar con todo lo que se nos ponga por delante, obligándonos a atacar con cabeza si no queremos acabar con un pincho moruno. Pero no controlamos a un soldado normal. Por motivos argumentales, nos está afectando la corrupción que se extiende por las tierras abandonadas. Aunque a los humanos los ha vuelto majaretas, a nosotros no nos ha afectado el cerebro. En su lugar nos ha dado superfuerza, que podemos activar durante unos pocos segundos y básicamente hacer fatalities con nuestras propias manos. Sí, es tan violento y espectacular como suena. Arreamos un puñetazo a la cabeza de un rival, pues saldrá volando dejando un reguero de sangre tras de sí. Lleva una armadura pesada. Con nuestra espada la reventaremos como si fuera de cartón. El gancho que llevamos no solo sirve para la exploración, sino también para el combate. Podremos arrancarles las armas de las manos, coger algunas que estén alejadas o atraerlos para luego rematar a los enemigos. Y también, como no, hacer el fatality de Scorpion de Mortal Kombat si activamos la fuerza. En esta demo el combate era una parte muy pequeña de la experiencia, pero vaya si no tengo ganas de enfrentarme a muchos más enemigos a lo largo de Skydance's Begemoth. Como os podréis imaginar, el gancho no será solo una herramienta para el combate, sino que también será crucial para los puzzles y el plataformeo. En Skydance's Begemoth está trabajando el responsable de la física de las telarañas de Marvel's Spider-Man 2. Y recordemos, todo se basa en físicas, así que éstas se van a comportar de una manera muy, muy realista. En los escenarios podremos ver varios puntos donde engancharnos, pudiendo entonces balancearnos para saltar de viga en viga, como si fuéramos el trepamuros. Otra opción, bueno, pues lanzarnos hacia la viga retrayendo la cuerda, para así ir saltando de una plataforma a otra. También está la escalada, que es mucho más tradicional, pero en estos momentos hay que tener en cuenta que el personaje se cansa, así que la gestión de la resistencia será esencial. ¿Y qué de los puzzles? Bueno, pues también se van a usar el gancho de manera lógica. Si hay unas poleas y varios ascensores caídos, podremos reconectarlos para crear un camino por el que continuar. Vamos, que el gancho va a ser la herramienta clave de nuestro héroe en Skydance 6 Behemoth, y si no aprendemos a usarla bien, no tendremos nada que hacer contra nuestros colosales enemigos. Y ahora sí que sí, toca por fin hablar de los combates contra los Behemoths, y en esta ocasión luche contra el Dreadstack. Por lo que nos dijeron desde Skydance Games, se trata de la criatura más grande de todo el juego, y no exageraba. Y es que es tan grande como un rascacielos. Cuando se le ve a lo lejos, impresiona, pero cuando estamos a sus pies, es imposible no sentirse como una simple hormiguita. Por tanto, no se puede acabar con ella a base de espadazos, sino que nos tocará destruir los puntos débiles repartidos por todo su cuerpo, exactamente igual que en Shadow of the Colossus. Así que primero nos tocará ver cómo engancharnos a semejante monstruo sin que éste nos aplaste. ¿Recordáis el gancho? Bueno, pues al ver que lleva una anilla en uno de sus pies, nos toca primero destruirla, conectando sus anclajes con otros fijos que hay repartidos por el mundo. Luego, nos toca seguir la táctica de los AT-AT para derivarlo, conectando sus pies entre sí para así que se tropiece y comenzar nuestra escalada. Esta es la parte fácil del combate, pero mantener el ritmo de este coloso usando nuestra fuerza para aumentar la velocidad unos segundos o los ganchos es de lo más divertido, evitando, eso sí, siempre que nos aplaste y acabemos espachurrados bajo sus pies. Ahora comienza lo más épico que podemos vivir en VR, porque sí, hemos escalado un montón de montañas en otros juegos, pero no unas que se movieran y estuvieran vivas. Ir por la pierna y notar que todo se tambaleaba cuando el TAN da un paso es sencillamente increíble. Y es que cuando decían que estos iban a ser los momentos álgidos de Skydam 6 Bigimoth, no exageraban. En nuestra escalada además iremos encontrando los mencionados puntos débiles, pudiendo destruirlos con una espada. Oye, ya que nos ponemos, activamos la fuerza y usamos nuestros puños, que es incluso más satisfactorio. Ir buscando los puntos de agarre para progresar, destruyendo bloqueos con nuestro hacha y utilizando nuestro gancho es genial. Esa fantasía de Shadow de Colosos que comentaba antes se logra al 100%, creando un viaje en nuestro ascenso por el monstruo digno del más épico de los cantares. Logrando llegar a una plataforma por los pelos justo cuando se agota la resistencia o usando el gancho mientras nos caemos para una salvada épica en el último momento. Lo mejor es que el juego no va a ser frustrante con nuestras más que probables caídas. No nos tocará hacer todo el proceso anterior para llegar justo donde nos hayamos callado, sino que se irán creando puntos de control, lo que nos anima a tomar más riesgos, y en el proceso a vivir situaciones todavía más espectaculares. No me dio tiempo a acabar con el gigantesco Dreadsack dejándome con la miel en los labios de cara a la versión final para la vendetta. Pero sí pude charlar con Son Kittelsen, Senior Vice President of Creative del juego, para poder descubrir nuevos detalles sobre esta colosal aventura. Para empezar, el juego será exactamente igual en todas las versiones. Esto incluye Meta Quest 2, con una diferente carga gráfica en función del visor donde juguemos. El equipo está aprovechando al máximo las capacidades de cada visor, ya sea para ofrecer mejores gráficos en el caso de Quest 3, o tanto las capacidades hápticas como el fogeatis rendering con el tracking de ojos para PlayStation VR 2. A nivel de estructura, Sky Dawn 6 Begemoth ofrecerá un hub que servirá como base. Desde ahí accederemos a los diferentes niveles, además de mejorar nuestras capacidades y armas principales a medida que vamos progresando en la historia. Porque sí, tendremos un arsenal fijo, y al contrario que en Season Shiner, las armas no se romperán. No querían ofrecer una experiencia de supervivencia, sino una de acción, donde el jugador se verá empoderado y se anime a avanzar en la historia hasta el final. Por tanto, el crafteo también será mucho menor, al consistir en estas pequeñas mejoras o la creación de pociones para ir mejor preparados al campo de batalla. En cuanto a los niveles, estos serán principalmente lineales, pero con cierto margen para la exploración, para encontrar nuevos secretos y coleccionables. Algunos de estos objetos se podrán usar para decorarnos a base, incluyendo las armas de los jefes finales humanos, las cuales también podremos usar, pero oye, igual vemos que no son las más prácticas del mundo debido al realismo de las físicas. ¿Nos perdemos algo en nuestra primera vuelta por los niveles? Bueno, pues, gracias a los puntos de viaje rápido que iremos desbloqueando y además sirven como puntos de curación, podremos volver cuando queramos para terminar de encontrar todos los elementos ocultos o simplemente disfrutar de las vistas. Fuera de la historia también habrá un modo arena, donde nos enfrentaremos a enemigos humanos hasta que aguantemos. Vamos, que Skyrim 6 Vigimoth va a ser un juego de lo más completo, estimando la duración de la historia principal en unas 8-10 horas, además de todas estas actividades opcionales. El único aspecto donde el juego sí bebe de Saints and Sinner será en la representación del jugador. Podremos elegir el color de la piel y el sexo de nuestro avatar para que siempre nos veamos representados al hablar o ver nuestros brazos. Además, habrá toda clase de ayudas para que todo el mundo pueda completar este viaje sin sufrir mareos, incluso al ponernos a escalar los Vigimoth. Al hacer pruebas, vieron que como nos estamos fijando todo el trato en el Titán, sabemos que se está moviendo, pero la visión periférica no varía y eso evita los mareos. Además de, como no, garantizar una estable tasa de frames en todas las plataformas. Y debido a la importancia de la historia, podemos entender todo lo que ocurra gracias a la localización de los textos al castellano. Como habréis notado, me he quedado muy, pero que muy impresionado con Skydance 6 Vigimoth. Técnicamente es espectacular, la lucha contra los Vigimoth no podían ser más épicas y los combates contra humanos son también la mar de divertidos. Todo está ahí para hacernos vivir una de las experiencias más increíbles de la realidad virtual y ya estoy contando los días para volver a enfrentarme cara a cara con estas colosales criaturas. Por suerte, no tendremos que esperar demasiado, ya que Skydance 6 Vigimoth se pondrá a la venta el próximo 14 de noviembre en PlayStation VR 2, Metal Quest 2 y 3 y Steam VR a un precio recomendado de 39,99€.